La tierra que te da la vida, da un tiempo para decidir Eligiendo inteligentemente, todo el mundo puede ser feliz Un cubo de tomate frío, un cubo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Si quieres ser un terrible vago, todo el día vas arriba y a dormir O elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que tanto amor deberás tener Un cubo de tomate frío, un cubo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener ¡Me de todas! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video